RISPOR ¡A toda velocidad! ¡Es suficiente! ¡Basta! Manténla en marcha, ¿sí? Esa niña casi hace que nos matemos Tienes que admitirlo Se las arregló sola ahí Ustedes no lo lograrán Ten ¿Qué es? Te asombraría la cantidad de autos que aún tienen gasolina Gracias Mira, Bill Respecto a tu amigo allí Eso es algo difícil Y yo... ¿A mano? Estamos a mano Entonces lárguense de mi ciudad ¿Qué es lo que nosetaan? Cuíd . Abs xi. 然 ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó con la siesta? Bien. Sé que no lo parece, pero no es una mala lectura. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio este tipo de finales. ¿De dónde sacaste eso? ¿En lo de Bill? Digo, todo esto estaba tirado por ahí. ¿Qué más encontraste? Bueno. Ten, ¿esto te pone nostálgico? Sabes, de hecho es de una época anterior a la mía. De todos modos es un éxito. Cielos. Bien, es mejor que nada. Oh, estoy segura de que tu amigo extrañará eso esta noche. Poco para leer, pero tiene unas fotos interesantes. Bueno, Eli, eso no es para niños. ¡Wow! ¿Cómo, cómo rayos podría siquiera caminar con esa cosa? Deshazte de eso, solo... Espera un poco. Quiero ver a qué se debe tanto escándalo. Oh, ¿por qué están todas pegadas? Solo bromeo contigo. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Esto no está tan malo. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No estoy cansada. No está. Bien. Perfecto. ¿Ahora qué? Al diablo. Tranquilo Por favor Por Dios ¿Iremos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Eli ¿Qué pasa con este tipo? Ni siquiera está herido Estoy bien Estás bien. Sal de ahí, rápido. ¡Mierda! ¡Déjame ir, cobarde! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!